Desde que te marchaste, amor, he vivido sufriendo Llorando amargamente por la tortura de tus recuerdos El día que tú regreses, amor, como lo estoy deseando Será como otras veces y yo te seguiré esperando Ese día llegará y muy feliz yo seré Porque tu amor yo tendré y nunca te dejaré Solo espero tu regreso, hermosísima mujer Para llenarte de besos y así muy feliz yo ser Desde que te marchaste, amor, he vivido sufriendo Llorando amargamente por la tortura de tus recuerdos El día que tú regreses, amor, como lo estoy deseando Será como otras veces y yo te seguiré esperando Ese día llegará y muy feliz yo seré Porque tu amor yo tendré y nunca te dejaré Solo espero tu regreso, hermosísima mujer Para llenarte de besos y así muy feliz yo ser Y de nuevo el verdugo de las teclas de oro Con mucho cariño para mi gente de San Ignacio Peri Nurificio Llorando amargamente por la luz Música Ese día llegará y muy feliz yo seré Porque tu amor yo tendré y nunca te dejaré Solo espero tu regreso, emotísima mujer Para llenarte de besos y a ti muy feliz yo seré Música Música